Analizamos de que era necesario que en el deporte estuviera una atleta, una medallista olímpica, un orgullo para nuestra nación, como ustedes, Ana Guevara. Ahora, ella va a ser la encargada de la aplicación del plan de fomento al deporte con la coordinación del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y vamos a hacer equipo con el Comité Olímpico Nacional. Le decía al presidente Thomas Bach que antes habían celos y sentimientos. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y se peleaban, ahora no se permite eso. Tenemos que unirnos todos, elaborar de manera conjunta el plan para impulsar el deporte olímpico. Que desde ahora se lleve a cabo este programa, va a contar con todo nuestro apoyo. Desde luego, los que deben ser atendidos de manera especial son los deportistas, que no padezcan por falta de entrenadores, que no padezcan por falta de recursos, que no padezcan por falta de recursos, que no padezcan por falta de recursos. Y que en este tiempo se haga la convocatoria amplia, porque en todas las regiones del país hay muchos deportistas. en potencia, muchos que no pueden participar porque no cuentan con el apoyo. Hay que lanzar ya la convocatoria a todos y que empiecen a formarse, entrenarse, y que estemos preparados y que obtengamos muchas medallas en las próximas Olimpíadas. Ese es el plan, eso es lo que deseamos. Muchas gracias a todos los deportistas olímpicos, que pues son la gloria del deporte de nuestro país, el ejemplo a seguir por otros. Muchas gracias también a los trabajadores de esta organización, de este comité olímpico nacional, a entrenadores, a los promotores de deportistas, los que están siempre junto a ellos, apoyándolos, alentándolos, a sus familiares, y muchas gracias a los directivos. Quiero hacer un reconocimiento especial a Olegario Vázquez Raña por su apoyo a la actividad deportiva. Ahora, me estaba diciendo que le va a dedicar más tiempo y que va a estar apoyándonos porque vamos a unir esfuerzos, voluntades y también recursos, el gobierno y la sociedad civil para tener el presupuesto suficiente y fortalecer la actividad deportiva de México. Muchas gracias al presidente del Comité Olímpico Mexicano, a Carlos Padilla, y muchas gracias al doctor Tomás Vá, un extraordinario personaje. Estuve platicando con él, imagínense, alemán que habla también, el español, nombre preparado, muy sensible, porque además de conocer la realidad de nuestro país, preocupado por la pobreza, por la inseguridad, por la violencia de nuestro país. Un nombre con dimensión cívica, con dimensión social. Es para mí, pues, un honor haberlo conocido y ya nos hizo la invitación para participar hacia adelante. Como todavía soy presidente electo, cuando ya me pongan la banda presidencial, el día primero de diciembre, vamos ya a responder estas invitaciones para participar en todo lo que tenga que ver con el impulso al deporte, que no tiene partido, que no tiene ideología, que es algo que abrazamos todos los seres humanos. Muchísimas gracias, amigas y amigos.